Vamos a aprender a calcular la altura de un triángulo equilátero, como este, un triángulo que tiene los tres lados iguales. ¡Pareceis óceles! Que te calles, es equilátero. Vamos a aprender a calcular la altura conociendo su lado, o sus lados, porque los tres lados son iguales, los tres lados miden 6. ¿Cuánto mide esta altura de aquí? Vamos a ello. ¡Al ataque! Bien, tenemos el lado. Y, para calcular esta altura que vamos a llamar H, ¿qué tenemos que hacer? Pues, tenemos que hacer dos cosas. Primero, fijarnos que ya tenemos aquí un triángulo rectángulo. Sabemos que estamos en los primeros cursos de secundaria. Primero de la ESO, segundo, tercero de la ESO, triángulo rectángulo. ¿Hemos dado pitágoras? Sí. ¿Tenemos la hipotenusa de ese triángulo rectángulo? Sí. Pues, como el triángulo es equilátero, ya lo tenemos todo. Todo lo necesario está ahí. Solamente tenemos que fijarnos. Y, para eso, vamos a sacar de aquí este triángulo rectángulo. Lo dibujamos aquí de nuevo. ¿Vale? Y aquí tenemos la altura, que es lo que nos piden que hallemos. Aquí tenemos este lado que mide 6 centímetros. Y, ojo, ¿qué mide este otro cateto? O sea, la hipotenusa mide 6. Este cateto es H, que es la incógnita que tenemos que hallar. ¿Y qué mide este cateto? ¡Seis! ¡No! ¡Seis no! No puede medir 6. Si 6 es de aquí a aquí, ¿vale? ¿Cuánto medirá justo la mitad de aquí a aquí? Porque la altura divide ese lado. Ese lado lo divide en dos partes iguales. Pues, 6 entre 2 medirá 3. 3, 2 será 3. Y estos 3, que forman 6. Luego, este lado mide, este cateto, este lado del triángulo, mide 3 centímetros. Pues ya está. Ya tenemos aquí el teorema de Pitágoras para aplicar, ¿verdad? Fácil. Pues vamos a ello. ¿Qué nos decía el teorema de Pitágoras? Pues nos decía que la hipotenusa, le vamos a llamar A al cuadrado, que es todo eso de ahí, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Pues el cateto H al cuadrado más el cateto B, le vamos a llamar B al cuadrado, ¿vale? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Siempre se va a cumplir, siempre que es un triángulo rectángulo, como es el caso. Vamos a sustituir estos valores en esas incógnitas. La hipotenusa al cuadrado, ¿cuál es? Pues el 6. Eso es lo que vale la hipotenusa. Pues 6 al cuadrado. Es igual a H al cuadrado, que sigue siendo 11 de incógnita, más B al cuadrado, que es el cateto, que es 3 al cuadrado. Fácil. 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. Esto es igual a H al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 3 por 3, 9. Vamos despacito, paso a paso, ¿vale? Venga, dejamos la H a un lado. Por ejemplo, la dejamos a este lado de acá. H al cuadrado es igual a 36. 36. Y el 9 que está aquí sonando lo pasamos al otro lado de la igualdad, restando. 36 menos 9. Luego, H al cuadrado es igual a 36 menos 9, que si fuera 36 menos 10 sería 26. Como es menos 9, pues son 27. H al cuadrado igual a 27. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora, como es para despejar la H, para saber lo que vale la H, como está al cuadrado, lo vamos a hacer quitando ese cuadrado, hallando la raíz cuadrada del otro lado. H es igual a raíz cuadrada de 27. Esto siempre va a ser así, ¿vale? Porque es como si hiciéramos la raíz cuadrada de cada término, ¿vale? Este cuadrado con este cuadrado se va, pues nos queda H igual a raíz cuadrada de 27, que es lo que tenemos ahí, ¿vale? Pues ya conocemos la altura de ese triángulo equilátero, ¿verdad? ¿Cuánto es raíz cuadrada de 27? ¿Por qué al mundo así mondulirondo? Pues me huele a mí que va a ser un número largo, largo, longo, 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 pero bueno. 27, pues 5,196. 5,20. 5,20. ¿Qué? Centímetros, puesto que el lado me lo han dado en centímetros. Eso es lo que mide la altura de nuestro triángulo equilátero, hallándolo por Pitágoras, porque solamente conocíamos el lado. Y así de fácil ha sido. Ya sabéis que dominar el teorema de Pitágoras nos va a servir para solucionar un montón de problemas que se nos van a presentar con la geometría, tanto con los perímetros, las alturas, las áreas, etc. Va a dar mucho juego Pitágoras. Bueno, chicos, chicas, pues muchas gracias por haber venido a este vídeo de Matemáticas Academia Hub y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo o en cualquier otro por ahí. ¡Hasta luego!